qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro reto de plans versus zombies giros y hoy vamos a sorpresa donde la carta está acá desde el zombie completito bastante interesante esta carta de evento y vamos a jugar con el nuevo héroe beta zanahorina y vamos a la descripción al pastor te va a lanzar todo lo que tenga incluso zombie completito derrota luego el más estratégico la guerra del almidón de beta zanahorina bien vamos a luchar contra aplastador creo que no hay tantos desafíos con contra este héroe zombie que es bueno antes lo consideraba el mejor más fuerte pero parece que ya le ganó tornillo oxidado y el profesor tormenta cerebral creo que están más poderosos a ver ya a primera mano tenemos una muy buena y muy alguna a ver conjuro una planta de coste 2 obtiene ya tenemos una muy buena mano como estaba diciendo ya me tocó un legendario que se podría decir incomprendido si menta doble es muy incomprendido la gente lo tacha de el peor legendario en sí no es no es bueno pero no sé si será el peor porque si dejas vivo puede ser también que bien si dejas vivo a menta doble se hace poderoso y miren me ha tocado un menta doble anfibio esto es un espécimen completamente raro bueno ahorita ya no es vulnerable a las a las bolas es que puede utilizar este aplastador o no super poder pero ya me lo hubiera usado solamente le queda su sumo con eso podría joderme bastante creo que no tiene chisguetes aunque lo tenga igual no me afecta no afecta mejor hecho a menta doble a hacer queda perfecto vamos a trolearlo por aquí guau afortunadamente no utilicé y ya perfecto si se dan cuenta menta doble está creciendo y no lo puede atacar porque ya lo dije está ahí bueno esto justamente está esperando aunque me va a atacar y ya no importa ya voy a poner mi agito si lo va a soportar bueno ya jodimos a ese a ese pobre luchador parece que no le ha tocado lo que quería por ejemplo ese y ya bueno ya gané con el poderosísimo y más que impresionante por no decirlo menta doble lo vamos a trolear me voy a dar el lujo de trolearlo ya si fuera poco ya me imaginaba que utilizar algo así pero no le va a servir lo siento aplastador jodido jodidísimo pero qué jodida mano he tenido mejor dicho que afortunada un menta doble completamente anfibio o sea aquí está la solución para que menta doble sea poderoso que sea anfibio bueno ganamos con la carta legendaria más débil la que se dice la más odiada y la más cagada por todos los usuarios bien amigos ha sido un reto rápido en el cual menta doble ha brillado muchísimo increíble la mano que me tocó y muy bien amigos eso ha sido todo espero que les haya agradado el vídeo nos vemos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.